La idea de Astro Revolution es unir dos mundos, unir el mundo artesanal, el mundo del pequeño productor que trabaja con sus manos y el mundo del mercado en Nueva York, del mercado high-end, digamos del mercado de lujo. Tratar de volver a la raíz de por qué los dos mundos se separaron tanto en el primer lugar y cómo podemos volverlos a unir de una manera que sea justa para ambos. El mundo del mercado, digamos el mundo del consumismo y el mundo donde el talento es el producto, pero ese talento tiene que ser pagado y tiene que ser llevado de una manera digna para que pueda funcionar dentro de la economía global. Entonces, ¿cómo le pones valor a algo que perdió su valor por algún motivo en el camino? ¿Cómo haces para revalorizar la tradición y lograr que muchos jóvenes a su vez continúen creyendo en el trabajo de las manos? El énfasis en la juventud es sencillamente porque yo creo que no hay lugar para tantos doctores, abogados. Yo creo que hay que generar otro tipo de posibilidades de tener una vida digna que tienen que ver con trabajos no tradicionales, sino académicos, sino digamos profesionales o pueden ser profesionales en otro sentido. ¿Por qué crees que a ti te escogieron como parte de estas cuatro personas que van a ser parte del panel? Porque creo que el beat ve como un sector fundamental, el tema artesanal, porque es que la artesanía reúne muchas cosas, reúne cultura, reúne el tema de la individualidad, tradición, etc. Y el tema de la naturaleza, respeto por los recursos naturales. Entonces hay una persona que creyó en mí que se llama Donna Karen, la diseñadora. Yo le mandé un email al vacío del mundo cibernético diciendo yo tengo esta idea, me llamo fulana de tal, tengo 32 años, quiero hacer esto. Alguien me contestó, vine a Nueva York, insistí porque soy capricorniana, que la quería conocer, la conocí, perfecto. Me dijo yo creo en usted, yo creo en la idea, yo creo que tiene una marca. Yo en ese momento no tenía absolutamente, pues, o no creía que tenía, pero cuando yo recibí este, como esta seguridad de esta persona y todo, dije, ¿sabe qué? Sí tengo una idea, sí tengo una marca y sí lo voy a lograr. Entonces me gustaría poder hacer eso con jóvenes en América Latina, poder hacer lo que, digamos, hicieron conmigo. ¿Y por qué la escogiste a ella para contactarla? No, escogí cuatro personas, simplemente ropa que me gustaba. Yo soy práctica, entonces dije, me gusta ropa de Ralph Lauren, de Calvin Klein, de Donna Karen, les escribí así, info, arroba, Donna Karen, así, y alguien contestó y resultó...